Bueno, porque no he encontrado a nadie como tú, porque nadie más me supo acariciar esa manera como lo hacías tú, y hasta hoy no he podido olvidar, no he dejado de pensar ni soñar, y eso es por qué he decidido volver. Es que quiero que me quieras como nunca me has pedido, y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo, dame un poquito más, no te dejaré jamás. Mi amor, es que quiero que me quieras como nunca me has pedido, y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo, dame un poquito más, no te dejaré jamás. Mi amor, vuelvo, porque no he encontrado a nadie como tú, porque nadie más me supo acariciar esa manera como lo hacías tú, y hasta hoy no he podido olvidar, no he dejado de pensar ni soñar, y eso es por qué he decidido volver. Es que quiero que me quieras como nunca me has pedido, y que sientas tú conmigo lo que siento yo contigo, dame un poquito más, no te dejaré jamás. Mi amor, Saludos hasta San Antonio, en Dallas. 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 dame un poquito más, no te dejaré jamás, mi amor. Saludos, San Pepino radicados, en el estado de Texas, allá en Estados Unidos, y República Mexicana.